¿Sentís que tus dientes no están limpios? Están ásperos. Eso es sarro. Necesitás el nuevo Colgate Plax Whitening Control Sarro. Que revela una sonrisa blanca a través de la prevención del sarro. Y ofrece hasta 12 horas de protección. ¡Totamos! Nuevo Colgate Plax Whitening Control Sarro. Para una sonrisa más blanca. Colgate. Marca recomendada por odontólogos.